Dios le bendiga Aquel compra cañones más grandes Cuando este compra tanques de guerra El otro los compra más modernos Y los que ganan en eso Son los llamados perros de la guerra Los perros de la guerra son gente especialista Zánganos que van poniendo los países en conflicto Para venderle armamento a las dos naciones Y la gente, amados hermanos Mientras más armamento tiene Más armamento necesita Y esos armamentos se convierten en obsoletos En anticuados Sin usarlos siquiera Pero las naciones que fabrican armamento Hermano, ellos están felices Porque venden su mercancía, su cachivache A los tontos que se dejan engañar Hermano, la Biblia dice que no es con ejército Ni es con fuerza, sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos ¡Gloria a Dios! Hay un ejército alrededor del mundo, amados hermanos Que es incontable Somos millones y millones y millones Que no se pueden contar Y el único armamento de nosotros Es la espada del espíritu ¡Aleluya! La palabra de Dios Bendito sea el Señor ¡Gloria a Dios! Y no tenemos No tenemos guerra No tenemos lucha contra sangre y carne No andamos buscando a los vecinos para pelear Nuestra pelea es contra malicias espirituales en los aires Gobernadores de las tinieblas Principados potestades de maldad Que el Señor las reprenda ¡Amén! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Nuestra lucha es una lucha espiritual Nosotros sabemos que no tenemos lucha contra el vecino Nosotros no tenemos lucha contra el país del lado Nosotros tenemos lucha contra las tentaciones del diablo Y eso no se puede dominar con misiles Ni con tanques de guerra Ni con cañones ¿Qué país tiene más armamento que Israel? ¿Qué país tiene mejores tanques? ¿Qué país tiene mejores misiles? ¿Qué país tiene mejor armamento que nuestros hermanos judíos? Sin embargo, amados hermanos No tienen paz ¿Por qué? Porque el dueño de la paz se llama Jesucristo Y ellos lo dejaron de lado Pero nosotros lo hemos recibido Por eso disfrutamos de la paz del Señor ¡Benditos y adiós! Pero cuando un judío viene a Jesucristo Ese judío entra en otra dimensión ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Hermano, amados Qué bueno es disfrutar de esta paz que el Señor nos ha dado Tengan su Biblia abierta Porque rápidamente vamos a dar un vistazo aquí Para ver qué cosas encontramos en la palabra del Señor A lo mejor usted ha leído este capítulo 14 muchísimas veces Yo también Pero siempre encontramos algo nuevo que el Señor nos da ¡Amén, amén! ¡Amén! Y acuérdese Después vienen las preguntas Después viene el examen Para ver si usted entendió lo que el Señor nos está hablando El primer versículo dice No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí La gente vive turbada o no vive turbada Sí La gente vive turbada, hermano Si tiene dinero, quiere más Si no tiene dinero, quiere un poquito Si tiene trabajo ¡Qué tanto trabajo! ¡Qué pesado ese trabajo! No me gusta Si no tiene trabajo, lo anda buscando Si es negro, se echa talco para parecer blanco Y si es blanco, se va a la playa para quemarse Porque quiere tostarse con el sol Quiere tener la piel morena como la tenemos nosotros ¡Gloria a Dios! Si tiene la cabeza blanca, se pinta las canas Si tiene cana Si tiene cana, se pinta de negro Y si es negro, entonces se saca mechones Y se pone por donde quiera Un mechón verde, un mechón blanco, un mechón negro Un mechón marrón, un mechón azul Y usted dice Hay que ver que este mundo está bien loco, ¿verdad? Pero nosotros no gastamos en esas tonterías Porque estamos contentos con lo que Dios nos ha dado ¡Bendito sea el Señor! El Señor está hablando de aquí, de las cosas de abajo Él dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo La gente vive turbada porque siempre está mirando hacia alrededor A ver, ¿quién lo mira mal? ¿Quién habla mal de él? Pero nosotros no miramos hacia alrededor Nosotros miramos hacia arriba ¡Viva! Y en el versículo 2 nos da la esperanza Diga conmigo En la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre Muchas moradas hay Muchas moradas hay Si así no fuera Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Yo os lo hubiera dicho Voy pues Voy pues A preparar lugar Para vosotros Para vosotros Qué lindo es saber Qué lindo es saber Que hace dos mil años Nuestro hermano mayor se fue al cielo Y está Y está arreglando los detalles Eso no lo hubiera dicho Eso no hay precio con que se pueda comprar Imagínese usted Imagínese usted ¡Gracias! Dios sea Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Sobria Dios El Señor dijo, y ustedes saben para dónde voy, y ustedes conocen el camino. Y Tomás, aquel Tomás despistado, aquel Tomás, hermano, más duro que el alcarapacho en Morrocoy. Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos para dónde vas. Tú estás diciendo que te vas, pero nosotros no sabemos por dónde vas. Y si no sabemos para dónde vas, ¿cómo? Pues podemos saber el camino, mi Señor. Y el Señor le dijo, ¿cómo le dijo el Señor a Tomás? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, por primera vez el Señor se presenta como el camino hacia el Padre. Pero Él no dice, nadie va al Padre sino, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué dice, nadie viene al Padre? Hermano, porque el Padre y el Hijo son uno solo. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen, gloria a Dios? ¡En gloria a Dios! Diga conmigo, el Padre está dentro del Hijo. El Padre está dentro del Hijo. El Padre está dentro del Padre. Y el Hijo está dentro del Padre. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y ellos están dentro de nosotros también. Y ellos están dentro de nosotros también. De manera que tenemos el camino. ¡Aleluya! Tenemos al Padre. Tenemos el Hijo. Tenemos el Espíritu Santo. ¡Benditos a Dios! Tomás era medio quedadito. Tomás era medio quedadito, medio despistado. Tomás no sabía lo que nosotros sabemos. Tomás no tenía una Biblia. Nosotros tenemos la Biblia completa. El Antiguo y el Nuevo Pacto. El Viejo y el Nuevo Testamento. ¡Benditos a Dios! Diga conmigo. Si me conocieseis. Si me conocieseis. También a mi Padre conoceríais. También a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Y le habéis visto. Felipe le dijo. Otro despistado. ¿Cómo le dijo Felipe al Señor? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor. Muéstranos al Padre. Señor. Nosotros hemos andado contigo durante estos tres años. Pero. Usted nos habla del Padre y nosotros. Al Padre no lo hemos visto. Señor. Muéstranos al Padre. Y nos quedamos quietecitos Señor. Con eso es suficiente. Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo. ¿Cómo le dijo el Señor a Felipe mis amados hermanos? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe? Dígale al hermano que está al lado. ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿Hace que estoy con vosotros? ¿Hace que estoy con vosotros? ¿Y no me has conocido Felipe? ¿Y no me has conocido Felipe? Abre la boca. Te estoy casando. Diga conmigo. ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿Hace que estoy con vosotros? ¿Hace que estoy con vosotros? ¿Y no me has conocido Felipe? Y no me has conocido, Felipe Ahora dígalo más fuerte, diga El que me ha visto a mí El que me ha visto a mí Ha visto Al Padre ¿Cómo pues? Dices tú, muéstranos al Padre Y nos basta Oye, Felipe, despierta, Felipe Yo te he hablado muchas veces Y he dicho que el Padre y yo Somos uno solo De manera que quien me ha visto a mí Ya ha visto Al Padre Amén, amén Hermano, nosotros hemos visto a Jesucristo En nuestros hermanos En la obra de Él En la paz que nos ha dado En su comunión, en su contendiciones En su presencia En su compañía En las manifestaciones del Espíritu Santo Hemos visto a Cristo Y hemos visto al Padre Y hemos visto al Espíritu Santo Moviéndose en nosotros Y dándonos testimonio De que no estamos solos Cuando dicen Gloria a Dios Cuando dicen Gloria a Dios Diga conmigo ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿Y el Padre en mí? ¿Y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo Las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras Él hace las obras Le he dado la vista a los ciegos Los hornos han oído Los mudos hablan Los paralíticos caminan Y caminan bien Los muertos son resucitados Yo limpio los leprosos Enderezo a los torcidos Si ustedes no creen de otra manera Crean por lo que estoy haciendo Hermano Cuando comenzamos este trabajo Aquí en Guanares Hermano La gente Cuando digo la gente Me refiero a los que A los que predicaban La palabra de Dios aquí Ellos dijeron Eso es un bochinche El hermano Puerta con una camioneta Llena de un poco de muchachitos Que andan con él pegando gritos Eso es un bochinche Eso no llega a ninguna parte Pues mire El bochinche ahora está dándole vuelta Toda la tierra Que toda la gloria Sea para el Señor Porque no somos nosotros Es el Padre Es el Hijo Es el Espíritu Santo Que está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Diga conmigo Si no creen a la palabra Si no creen a la palabra Que crean a lo que están viendo Que crean a lo que están viendo Hermano Se ha llenado Venezuela Con este bochinche Como lo llamaron ellos Se llenó Venezuela Se llenó Sudamérica Se llenó Centroamérica Se llenó Europa Se llenó Asia Ahora estamos llenando Hasta los últimos rincones Hasta los últimos rincones del mundo Pero no nosotros Sino el que está dentro de nosotros Que toda la gloria Sea para el Señor Diga conmigo hermano No nos vamos a meter en el problema Con ese Señor Porque es muy celoso Diga conmigo Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Y el poder Y el poder Y el reino Y el reino Por los siglos De los siglos De los siglos Amén Amén Y Amén Ahora el versículo 12 Hermano Que este si me gusta a mi Porque es bien sabroso Diga conmigo De cierto De cierto Digo De cierto De cierto Digo Que es lo que nos dice el Señor En el 12 El que en mi cree El que en mi cree Las obras Que yo hago Las obras Que yo hago El El Las hará también Las hará También También ¿Por qué? Y aún mayores Y aún mayores Oígalo bien ¿Pero por qué? Porque yo voy al Padre Porque yo voy al Padre ¿Y qué más? Y todo lo que pidieres Y todo lo que pidieres Al Padre En mi nombre En mi nombre Lo haré Lo haré ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado Para que el Padre sea glorificado En el Hijo En el Hijo Oiga bien Diga conmigo Si algo pidieres Si algo pidieres En mi nombre En mi nombre ¿Qué más? Yo lo haré Yo lo haré Haré Hermano Que palabras más tremendas Dios de Dios Jesucristo no fue un charlatán Que anduvo por aquí Haciendo magias Y engañando a la gente Jesucristo nos dejó Amados hermanos Una palabra de compromiso Él dijo De cierto De cierto Os digo Como quien dice De verdadita les digo Que el que cree en mi Las obras que yo hago Él las hará también ¿Cuáles fueron las obras Que hizo el Señor? Sanaba a los enfermos Sacaba a los diablos De adentro de la gente Limpiaba a los leprosos Resucitaba a los muertos Él dijo Lo que yo hago Ustedes lo van a hacer también Aquí tenemos un hermanito De la Guajira ¿Dónde está por allí El gran Taguala? Ven aquí Taguala Brinca Vuela por el aire Como un pajarito Este muchacho Viene de la zona indígena Bendito sea el nombre Del Señor Muy humilde El Tagualita Amados hermanos Y especial para pelar Las ávilas No juegues Este Tagualita Viene de la zona indígena De la Guajira Hermano Y cuando él se entregó Al Señor Cuando él se entregó Al Señor La gente pensaban Y decían Pero ese Tagualita Si él no ha ido Él no ha ido Para universidad No ha ido Para liceo No ha ido Para escuela ¿Y qué va a buscar Tagualita Dentro de los evangélicos? Cualquier cosa Está buscando a Dios El poder de Dios Se murió una muchacha Amados hermanos Y estaba toda la tribu Llorando La metieron en un chinchorro Como es costumbre Y ahí estaba la muchacha Con sus pies estirados Muertica Muertica Hermano Y resulta que van A buscar al Tagualita Para ver Cómo viene A consolar a la gente En lugar de consolarla Lo que hizo Fue que reprendió El demonio de muerte Y la muchacha Abrió los ojos Y le entregó Viva En las manos De su familia Bendito sea Dios Tagualita Esa palabra Esa palabra Que dejó Jesucristo Es nada más Que para los grandes Bachilleres O es también Para la gente humilde Es para También Para la gente humilde Y que te dijo La familia Cuando vieron Que la muchacha Abrió los ojos Y que tú Se la entregaste Viva Que dijeron La familia No dijeron Nada Y dijo Se sorprendieron Todos Habían Como la muerte De Jairo En ese día Habían Todos llorando Y en ese momento Bueno Y él Resprendía La muerte Y después Resucitó Aleluya Dele ese aplauso Al Señor Diga Gloria a Dios Amén Mis amados hermanos Yo pregunto A ustedes Que están aquí A los que nos están Viendo por televisión El Señor Cumple su palabra O no la cumple Si la cumple Será el Señor Un demagogo Un charlatán Como algunos políticos No Está dispuesto El Señor A respaldar Lo que dijo Amén Él dijo De verdad De verdad Les digo Que las obras Que yo hago Él las hará También A los que creen En mí Si creen En mí Las obras Que yo hago Ustedes Las harán También Y aún mayores Harán ¿Saben por qué? Porque yo voy Al Padre Y todo lo que Ustedes le pidan Al Padre En mi nombre Yo Lo Haré Lo está haciendo O no lo está haciendo Lo hizo Con el Tagualita O no lo hizo Amén Lo hace con nosotros O no lo hace Le damos la gloria a Dios Versículo 15 Agárrense del versículo 15 Si ustedes tienen problemas Agárrense de ese versículo Y dígaselo al diablo en la cara Dígale diablo Suelta a mi hijo Suelta a mi mujer Salte de mi negocio Salte de mi casa Espíritu de duende Que tienes esta casa En zozobra Ahora mismo Fuera de aquí En el nombre de Jesús De Nazaret Alabado Y a Dios Una vecina Tenía problemas En su casa El diablo No la dejaba dormir Oía tremendas cosas Los perturbaban De noche Y la vecina Se armó de valor Ella dijo Me voy donde los evangélicos Para que me saquen El diablo De la casa Juan Usted fue para allá Con un grupo de obreros Le voy a hacer la pregunta Mi Juan Se fue el diablo O no se fue el diablo Si se fue Porque se lo pedimos Al padre En el nombre de Cristo ¿Durmió bien la vecina O no durmió bien? Está lista ¿Y qué dice la vecina? Está contenta Dijo que iba a venir De repente está por ahí Gloria a Dios Si está donde está por ahí Gloria a Dios Diga conmigo Que Dios bendiga a la vecina Que Dios bendiga a la vecina Y que Dios bendiga a su familia Que ahora tienen paz Y pueden dormir tranquilos Porque Jesucristo Espanta a los demonios Por medio de los que creemos en él Dele ese aplauso al Señor Aleluya Como dice el versículo 15 Como dice el versículo 15 Si me amáis Guardad mis mandamientos Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al padre ¿Y qué más? Y os dará otro consolador Otro consolador ¿Para qué? Para que esté con vosotros Para siempre Para que esté con vosotros Para siempre Hermanos Que bueno es tener un consolador Cuando pasamos por algún problema Cuando pasamos por alguna necesidad Que bueno es tener un consolador Pues el Señor Nos ha dejado un consolador Para que nos consuele ¿Y quién es ese consolador Que nos ha dejado el Señor? El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu de verdad Diga conmigo Al cual Al cual El mundo No puede Recibir No puede recibir Porque no le ve Porque no le ve Ni le conoce Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Que mora con vosotros Y será Y será En vosotros En vosotros Hermano Hermano Que lindo es saber Que el Espíritu Santo No solamente anda con nosotros Sino que se ha metido Dentro de nosotros Dele ese aplauso al Señor Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo Hermano mío Con vos fuerte Diga No os dejaré huérfano No os dejaré huérfano Vendré a vosotros Vendré a vosotros Amén Amén Hermano ¿Cómo se siente un hijo Cuando se le van sus padres? ¿Cómo se siente un hijo Cuando se va papá? Cuando se va mamá ¿Cómo se siente el hijo? ¿Se siente mal? Pues el Señor sabía Que él tenía que subir al Padre Por eso comenzó a prepararlos A ellos espiritualmente Él les dijo Yo no los voy a dejar solos Les voy a dar otro consolador Para que esté con vosotros Y esté dentro de vosotros Diga conmigo Todavía un poco Todavía un poco Y el mundo Y el mundo No me verá No me verá más No me verá más No me verá más Dentro de un poco No me verá más Diga conmigo Pero vosotros Pero vosotros Me veréis Me veréis Porque yo vivo Porque yo vivo Vosotros también viviréis Vosotros también viviréis Hermano Han pasado dos mil años El Señor Después que resucitó De los muertos El Señor Se presentó Delante de ellos Con pruebas Indubitables Les mostró Las heridas De las manos De los pies Les enseñó El costado La frente Que había sido Traspasada Por aquellas espinas El Señor Se identificó Su cédula Identidad Fueron las heridas Las señales De los clavos Los señales De la lanza Que le metieron Por el costado Esas fueron Las señales Que les dio Para que no dudaran Que Él Resucitó De los muertos ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Él dice Un poquito Y no me veréis Y otra vez Un poquito Y me veréis Hermano El Señor Pasó tres días Ausente de ellos Al cabo de tres días Ellos volvieron A verle Se presentó Y a los cuarenta días Se fue a los cielos Pero el Señor Ha de volver El Señor Ha de venir Por nosotros Bendito sea Dios Diga conmigo En aquel día En aquel día Vosotros conoceréis Vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y vosotros en mí Y yo en vosotros Y yo en vosotros Amén Amén ¿Cuál es ese día Cuando nosotros vamos a A comprender totalmente Que Él está en el Padre Y que el Padre está en Él Diga conmigo Cuando venga a buscarnos Cuando venga a buscarnos Cuando Él venga a buscarnos Cuando Él venga a buscarnos La tierra quedará En gran tribulación Pero nosotros entraremos En el gozo eterno En la presencia del Señor Arriba En la nueva Jerusalén En la casa de nuestro Padre Bendito sea Dios Diga conmigo Diga conmigo el 21 Diga conmigo El que tiene mis mandamientos Y los guarda El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Ese es el que me ama Y el que me ama Y el que me ama ¿Qué más? Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A Él ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Mucha gente Amados hermanos Están como Judas Judas le dijo Señor ¿Cómo es que tú Te vas a manifestar A nosotros Y no te le vas a manifestar El mundo? ¿Cómo es eso Señor? Ellos siempre tenían Unas preguntas así Hermanos Medias despistadas Hermano El Señor Se manifiesta a nosotros Cuando el Señor Viene Amados hermanos Y le echa una sacudilla A su pueblo Se manifiesta Unos lloran Otros ríen Unos brincan Otros saltan Unos se caen Otros danzan Benditos y adiós La gente nos ve Como unos loquitos Pero nosotros sabemos Lo que estamos haciendo ¡Gloria a Dios! Diga conmigo hermanos Veintidós 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 Le dijo Judas Le dijo Judas No el Iscariote No el Iscariote Este Judas Tadeo Le dijo Señor ¿Cómo es que te manifestarás A nosotros Y no al mundo? Y le respondió Jesús Y le dijo ¿Cómo le dijo Jesús En el veintitrés? El que me ama El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada con Él Y haremos morada con Él El que no me ama No guarda mis palabras Y las palabras que habéis oído No es mía Sino del Padre Que me envió Hay gente Amados hermanos Que pasan tiempo En los caminos del Señor Y ellos dicen Oye yo quisiera danzar Yo quisiera hablar en lengua Yo quisiera Yo quisiera que me tome El Espíritu Santo Yo quisiera sentirme Livianito Como una palomita Pero no me toca nada ¿Sabe por qué no le toca nada? El Señor dice El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada con Él Nos manifestaremos a Él Es que hay gente Amados hermanos Que en una manifestación Del Espíritu de Dios En lugar de estar mirando a Dios En lugar de estar mirando Al Padre y al Hijo Con los hijos Con los ojos cerrados Concentrados En la palabra de Dios Están mirando A ver Cómo hacen los hermanos Y cómo hacen las hermanas Había un hermano vagabundo Y ese hermano Allá en Maracay Cuando la gente Estaban danzando Él se ponía a ver Como así Y aquel mueve la cabeza Así entonces Él ensayaba Y se ponía Por el amor de Dios Nunca va a recibir nada Con los ojos pelados Como Aguaita Camino Cierre los ojos Concéntrese en el Señor Alábelo a Él Recibe el poder De Dios en su vida Bendito sea Dios Si el Señor le pone a llorar Llore Si le pone a reír Ría Él hace con cada uno Como Él quiere No imite a nadie Si usted quiere imitar a alguien Imite a nuestro Señor Jesucristo Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Diga conmigo Os he dicho estas cosas Os he dicho estas cosas Estando con vosotros Estando con vosotros Más el Consolador Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre A quien el Padre Enviará en mi nombre Él los enseñará Él los enseñará Y os recordará Y os recordará Todas las cosas Todas las cosas Que yo os he dicho Que yo os he dicho Y ahora el último versículo Yo quiero que ustedes me lean El último versículo Bien fuerte Que nos oigan en el cielo El 26 El 27 La paz os dejo Mi paz Os doy Yo no os la doy Yo no os la doy Como el mundo la da Como el mundo la da No se turbe No se turbe Vuestro corazón Ni tengáis miedo Ni tengáis miedo Pregunto La gente vive con miedo O no vive con miedo Si Pero nosotros los creyentes Tenemos miedo No Que le decimos al ladrón Cuando viene Sujétate en el nombre De Jesús Hermano Venía Mi hijo Saturnino Morillo Dentro de una buceta Llegaron los Los ladrones Y desvalijaron A todos Echa la cartera Echa el reloj Echa la sortija Echa de todo Y él tenía un celular aquí Y como él es chiquitico Así Cuando le llegaron Le dijeron Echa el celular Y le dijo Que el Señor Te reprenda Demonio Dijo Ah no Estos son evangélicos Salieron disparados Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Es que el que está Con nosotros Es mayor Que el que está En el mundo Bendito sea Dios Hasta aquí Mis amados hermanos El capítulo 14 Lo que teníamos Por delante Como les parece A ustedes Vale la pena Guardar la palabra De Dios Si señor Vale la pena Creerle a él Si vale la pena Vale la pena Obedecerle a él Si vale la pena Ahora vienen Las preguntas Mis amados hermanos Como pueden Los amigos Que nos están Escuchando En cualquier parte Del mundo Como pueden Los amigos Como pueden Los amigos Recibir Esa paz Del señor Encontrando Al Como pueden Encontrar La paz Del señor Será Acercándose Al señor O alejándose Del señor Acercándose Porque él es la paz Creen ustedes Que el que recibe A Cristo Recibe la paz De Dios O no la recibe Hermano El hombre Podrá tener Muchas riquezas Muchas posesiones Muchos bienes Pero si no tiene La paz Está incompleto Como se siente Una persona Sin paz Se siente bien O se siente mal Se siente mal Amén Podemos encontrar La paz Escudriñando La palabra De Dios Y meditando En la palabra Si señor Como es el versículo Que nos estamos Aprendiendo Dígalo conmigo Mucha paz Tienen Mucha paz Tienen Los que aman Tu ley Los que aman Tu ley Y no hay Y no hay Para ellos Para ellos Tropiezo Tropiezo Lo creemos De todo corazón Si señor Lo creemos Amado Amén Gloria a Dios ¿Querén? Job capítulo 22 Versículo 21 Allí dice Amístate Con Dios Y por ello Tendrás Paz Amístate Con Dios Hazte amigo De Dios Y te vendrá Paz Es algo Que lo da El señor Como una propina Usted no tiene Que reventarse Buscando la paz Busque al señor Y la paz Le envolverá Como las aguas Cubren la mar ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Pregunto Mis amados hermanos En el salmo 85 Versículo 8 Allí nos dice Que nosotros Debemos escuchar La palabra De Dios ¿Para qué? Para que el señor Nos dé paz Él le da paz A su pueblo Cuando su pueblo Busca la palabra De Dios Y para que la gente No se vuelva loco Oiga bien Dios hablará paz A su pueblo Para que no se vuelvan A la locura Hay mucha gente En los manicomios Gente loca Tragando pastillas Amados hermanos Pastillas en la mañana Pastillas en mediodía Pastillas en la noche Para dormir Se han agotado Las pastillas De sedante Y barbitúrico En las farmacias De Venezuela La gente anda Turbado Porque en lugar De oír La palabra de Dios Están buscando A los brujos Allá en Chivacoa Están buscando A los brujos En María Leónza Andan buscando A los brujos Por allí Por los lados De Agua Clara Por allá Por los lados De Mérida Andan haciendo Pactos con el diablo Recibí Amados hermanos Anteayer Una carta De un gran Satanista Cuando lo iban A sacrificar Allá en Mérida Se dio a la fuga Y sabe Y sabe donde se fue A esconder En la misión Luz del mundo Allí pidió La oración Dios lo libertó Y ahora se está Preparando Para ser un Misionero Del Señor En Maracaibo Diga gloria Diga gloria a Dios Salmo 85 8 No dejen de marcarlo En sus biblias Amados hermanos Allí dice Que Dios Hablará paz A su pueblo Para que no Se vuelvan A la locura Si la gente Supieran esto No necesitarían Tantas pastillas En lugar de andar Buscando Barbitúricos Sedantes En la farmacia Buscarían Una Biblia Se pondrían A estudiar La palabra De Dios Y la paz Del Señor Llenaría Sus corazones Lo creemos Amén En Isaías Capítulo 26 Versículo 3 Nos dice Dígalo conmigo Tú guardarás Tú guardarás En completa paz Completa paz ¿A quién guarda El Señor En completa paz? Aquel cuyo A aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Mientras que nosotros Estamos pensando En Dios La paz de Dios Nos llena Porque sabemos Que Él es el Todopoderoso Aquel que caminó Sobre las aguas Del mar Aquel que resucitó De los muertos Al tercer día Aquel que levantó A Lázaro Después que estaba Podrío Que tenía Cuatro días De muerto Cuando meditamos En Él Nosotros decimos No hombre Cualquier problema Es pequeño Tenemos un Dios Tan grande Que camina Sobre las aguas Que albrió Las aguas Del mar rojo En ese Dios En ese Dios Vale la pena Confiar Vale la pena Esperar En el Dios Creador Del cielo Y de la tierra Aleluya Pregunto Mis amados hermanos La paz La paz Tiene enemigos Ya no Ya no tiene La cinturita De avispa Ya no tiene Los senos Grandes Que tenía Antes Como una vaca Holten Ahora mis amados Hermanos Esta es pichahita Es pichahita Arrugahita Arrugahita Ahora tiene La cabeza Blanca Yo no sé Este es un misterio A mi olfa Le pasan Los años Por los lados No le pasan Por encima Sino por los lados Cada vez Se me pone Más bonita Y todavía No le acaban De salir Los cabellos Blancos A mi olfa Dios La tiene Hermosa Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Hermanos Amados El gran Enemigo De la paz Es Precisamente La deslealtad Ese hombre Que ha pasado Toda una vida Al lado De esa criatura Y cuando ya Esta viejecita Que tienen Hasta nietos Sale el vagabundo Traiciona a la mujer Y se va A buscar a una muchacha Para hacer Una nueva familia Diga conmigo Que el Señor Reprenda al diablo Que el Señor Reprenda al diablo Que el Señor Reprenda al diablo Que hace un hombre De 80 años Buscando una muchachita De 15 años Diga conmigo Que el Señor Reprenda al diablo La deslealtad Amados hermanos Eso hace Que la gente Caigan en la locura El adulterio Traicionar A esa persona Que te ha dado Toda la vida Y cuando hablo Del hombre También De la mujer Cuantas muchachas Hay Están comprometidas Con un joven Y de repente Aparece uno Por allí Con un carro Nuevo Que a lo mejor Es robado Y le dice Que tiene Un gran trabajo Y a lo mejor Es un vendedor De droga Y la tonta Deja Aquel muchacho Humilde Que tiene Las manos Amados hermanos Cayosa Porque es hombre De trabajo Que le mete El pecho A la construcción Que trabaja La agricultura Es una persona Seria Que lo conocemos Porque se ha criado Aquí en el barrio Y aquella muchacha Sale casándose O se va De largo Con aquel Estaraño Ha sido Desleal Con el joven Con quien Estaba comprometida Creen ustedes Que esas cosas Pueden darle paz A esa muchacha No Toda la vida Pasará Con el remordimiento Que traicionó Su primer amor Pero digo ¿Puede Dios Perdonar Los pecados? Si puede ¿Qué pasó Con aquella mujer Adúltera Que la encontraron Pecando Y se la trajeron A Jesucristo Y se la echaron En los pies Y le dijeron Maestro En nuestra ley Hay que pedrear Esas mujeres La pedreamos Señor Jesucristo Dijo Al que no tenga Pecado Zúmbele la piedra Y ellos Soltaron las piedras Soltaron los palos Todas las armas Que traían en la mano Y dieron la espalda Y se fueron Y Jesucristo Vio como se alejaban Desde los más viejos Hasta los más jóvenes Todos se fueron Y Jesucristo Jesucristo Tocó a la mujer Y le dijo Mujer ¿Dónde están Los que te acusaban? Y la mujer Y la mujer Levantó la cabeza Con cuidadito Y ella dijo Allá van Señor Se fueron Y él le dijo Ninguno Te ha condenado Mujer Ella dijo Ninguno Señor Ninguno Se fueron Jesucristo Jesucristo Pero pórtate bien No se te ocurra Volver a hacer Esa broma Esta vez te salvé La próxima vez Te van a reventar Palos Gloria a Dios Pregunto ¿Le gusta al Señor El adulterio? No ¿Le gusta al Señor La deslealtad? No Amén También Viene la angustia La turbación La tribulación Cuando la gente Se olvida de Dios Cuando deja de pensar En Dios Yo les voy a hacer Una pregunta hermano Esta pregunta Es difícil ¿Cómo estaba Saúl Y todo el pueblo De Israel Cuando se paseaba El gigante Goliat Bien alto El gigante Un bicho grande Como una matecoco Y se paseaba Delante de Israel Que venga uno De los judíos A pelear conmigo Y si él me gana Nosotros seremos Los esclavos De ustedes Pero si yo le gano Ustedes serán Nuestros siervos ¿Cómo estaba El pueblo de Israel? Asustado Y turbado Estaba turbado ¿Por qué estaban turbados? Porque se habían olvidado De Dios Del Todopoderoso El que hace Los gigantes El que tiene Más fuerza Saque los temblores Y los terremotos Bendito sea Dios Y quien apareció Por ahí Con una onda En la mano David apareció Con una onda En la mano David no se olvidaba Nunca de Dios David tenía El corazón Conforme al corazón De Dios Y David Le dijo A Saúl Y le dijo A la gente El Dios Del cielo El Dios El Dios de Israel Está conmigo Él me ha dado La victoria Cuando me enfrento A los osos A los leones Yo Los abro Le doy vuelta Por el rabo Y los pego Contra una piedra Porque Dios Porque Dios Está conmigo Hermano Hermano Que bueno Es acordarnos De Dios En los momentos Difíciles Ese muchachito Se acordó De Dios Dios lo ayudó O no lo ayudó Muchísimo Que hizo Con la cabeza Del gigante Le cortó El cuello Y se trajo La cabeza En la mano Como si fuera Una mano De Cambur ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios ¿Tiene Dios Poder para ayudarnos En los momentos Difíciles? Sí, los tienen Ahora pregunto Mis amados hermanos ¿Podrán los ídolos Darle paz A los Idolatras? No Cuando el pueblo De Israel Se olvidó De Dios En otra ocasión Se olvidó De Dios Y levantaron A un baal Grande Era un baal De barro Y ese baal Grande Tenía un hueco Por aquí Por debajo Y ahí echaban Los muchachitos Y los cocinaban Niños vivos Los echaban Para cocinarlos Y el humo Les salía Por la nariz Por la boca Por los oídos Y tenía Dos cachos Aquí arriba Cuerpo de hombre Y cabeza De toro Y hermano Todo el pueblo Se postraba Delante De baal Pero vino Una sequía De tres años Sobre Israel Hasta que apareció El profeta Elía Y desafió A los Cuatrocientos Cincuenta Profetas De baal Y el profeta Elía Dijo Pongan a baal Allá arriba Y un holocausto Y pongan leña Y échenle Métanle Pídanle candela A baal A ver si les manda Candela Todo el día Pasaron ellos Amados hermanos Clamando a baal Se cortaban A ver si baal Se compadecía De ellos Echaban sangre Pero baal No respondía Que hacía El profeta Elía Se burlaba De ellos Como decía El profeta Elía Griten más duro Griten más fuerte A lo mejor Está durmiendo Y hay que despertarlo O a lo mejor Va de camino Y ustedes tienen Que gritar duro Para que les Escuchen Gritaban o no Gritaban Respondió Baal Con fuego Y ya por la tarde Después que el profeta Elía Se rió Bastante de ellos Estaban cortaditos Desangrados Bañados en sangre Elía dijo Basta Pongan el holocausto De Dios Échenle agua Más agua Más agua Siganle echando agua Se llenó La zanja de agua Y Elía dijo Jehová Demuestra que por Mandato tuyo He hecho Todo esto Y que tú eres El Dios de Israel Y que ellos Se vuelvan a ti Jehová ¿Qué pasó Desde arriba? Fuego cayó Del cielo No solamente Se comió El becerro Sino que Quemó Las piedras Se chupó El agua La candela ¿Y qué hicieron Los falsos Profetas De Baal? Salieron corriendo Salieron corriendo ¿Y qué dijo Elía? Prendedlo 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 ¡Aleluya! Y los agarraron Y los llevaron Al arroyo De si son Si son Engañadores Si son Mentirosos Si son Tontos Si son Idólatras Si son Incapaces De hacer milagros Y si son Decapitados Les cortaron La cabeza En el río Si son Elía quedó En pie Porque el que Confía en Dios No será avergonzado ¡Aleluya! Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros Podemos decir Bendito sea Dios Levanten esa mano Y denle un aplauso Al Señor Porque el Dios De Elía Es nuestro Dios El Dios de los profetas Es nuestro Dios Bendito sea el Señor Amén, amén Voy a hacer esta pregunta Amados hermanos Hay un país Que tiene Un millón Que tiene Mil doscientos Millones De habitantes Es la China Allá creen Amados hermanos Ellos creen Allá en Confucio Pregunto ¿Podrá Confucio Darle paz A la China? No 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 Todos los días Se están entregando Mil personas Al Señor Cuando descubren Que alguien Se entregó al Señor Con martillo Le quiebran los dientes En el suelo Pero se siguen Entregando Porque la Biblia Dice que cuanto más Los oprimían En Egipto Tanto más Se multiplicaban Y crecían Diga Gloria a Dios No puede Confucio Darle la paz A los mil doscientos Millones de Chinos Hay un país Que tiene mil millones De habitantes La India Allá creen En Buda Es un señor Gordo Con la barriga Fuera Sin camisa Lo sientan En el suelo Lo hacen De cemento Lo hacen De barro Hermano ¿Podrá Buda Darle paz A la China A la India? No Son países Atrasados Amados hermanos Ahora Pregunto Hay setecientos Hay setecientos Millones Veintidós Países Árabes Cincuenta Setecientos Millones ¿Podrá Mahoma Darle paz Al mundo Del islam? Se explotan Se matan Viven en guerra En todas partes Se están matando En Irak Se matan En Israel En todas partes Se matan Los judíos Amados hermanos Ellos En su mayoría No creen en Jesús No aceptan a Jesús Como el Mesías Pero Cuando se levanta Un rabino inteligente Ellos dicen Que ese es el Mesías Se levantó Hace unos pocos años Un rabino En los Estados Unidos Que se llamaba Lubavitch Y todo Israel Una gran mayoría Creían que Lubavitch Era el Mesías El viejito Tenía 96 años Llenaron a toda Jerusalén Prepárate Jerusalén Porque viene Tu Mesías Y cuando Iban a traer El rabino Como Mesías Le dio Hemiplegia Y empezó A temblar El viejito Lubavitch Hermano Pasaron unos años Esperando que se Recuperara Para llevarlo En vista De que no se Recuperara Dijeron Bueno Nos los llevamos Así Esa es una prueba Que está pasando Nuestro Mesías Tembleco Ahora Tal día Viene el Mesías Mesías Tembleco Imagínese usted Hermano Cuando iban a levantar El Mesías Se murió Y lo tuvieron Cuatro días Velándolo Porque tenía Porque tenía que Resucitar Al tercer día Les llegó La policía Y los obligó A enterrar El viejo Lubavitch Porque ese No es ningún Mesías Hermano No puede Buda No puede Confucio No puede Mahoma Pero pregunto Podrá Jesucristo Darle la paz A nuestra vida Aleluya Si señor Si Lo ha hecho Que a él Nos ha dado La paz Bendito sea Su nombre Para siempre Que es lo que Le viene Al malo Primera de Tesalonicense Cinco Tres Que es lo que Le viene a los malos Cuando dicen Paz y seguridad Ahora si estamos bien Tenemos bastante dinero Tenemos una casa grande Tenemos un perro Buldo Para que nos cuide Tenemos una policía Ahora si estamos bien Tendremos paz Y seguridad Primera de Tesalonicense Cinco Tres Diga conmigo Cuando digan Paz y seguridad Cuando digan Paz y seguridad Vendrá Destrucción Repentina Vendrá Destrucción Repentina Amén 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 Pero que sucede Amados hermanos Cuando los caminos Del hombre Son agradables Delante de Dios Este es el último Versículo Vamos a ver Esta es una pregunta Que le sucede Al hombre O a la mujer Cuando sus caminos Son agradables Delante de Dios Diga conmigo Hace Hace A sus enemigos A sus enemigos Estar en paz Con él Con él Proverbios Dieciséis Siete Diga conmigo Cuando los caminos Del hombre Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Dios Son agradables A Dios Aún a sus enemigos Aún a sus enemigos Hace estar en paz Hace estar en paz Con él Con él ¿Por qué los leones No se comieron No se comieron a Daniel Porque Daniel Tenía sus caminos Agradables Delante del Señor Y los leones Veían a Daniel Pero Es palabra de Dios Aún a sus enemigos Aún a sus enemigos Aún a sus enemigos Hace estar en paz Con él La candela En el horno De fuego En Babilonia Cuando echaron A Sadrame Zayabednego En el horno De fuego La candela No los pudo quemar ¿Sabe por qué? Porque ellos Andaban En paz Con Dios ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Hermanos ¿Por qué? El hermano Puerta Se estripó El avión Del hermano Puerta El pocón De ojalá Está guindando En los árboles Y el hermano Puerta Abajo Dentro de las chatarras Lleno de gasolina Eso tenía que prenderse Yo debía haber Terminado En un chicharrón Porque no se quemó El hermano Puerta Cuando se le incendió El avión En el aire La segunda vez Porque cuando Los caminos Del hombre Son agradables A Dios Aún a sus enemigos Hace estar En paz Con él Allá en las chatarras Hermano Yo salí de allí Como un ratoncito Y cuando llegó El primero A rescatarme Como a las dos horas Él decía Dios mío Se estripó El hermano Puerta Y los pedazos De aluminio Colgados en los árboles Y yo estaba allá Ya me había alejado Del poco de gasolina Que dio onda Y estaba allá Y él llegó Se estripó El hermano Puerta Y yo le dije Verbesí Se estripó El avión El hermano Puerta No se estripó Porque yo ando Porque yo ando con Cristo Los ángeles No se estripó No se estripó Mucha paz Mucha paz Mucha paz tenemos Mucha paz tenemos Los que amamos Los que amamos La palabra de Dios Y no hay Y no hay Para nosotros Tropiezos Tropiezos Los que amamos Este libro santo La Biblia La palabra de Dios La palabra de Dios Y no hay Y no hay Para nosotros Tropiezos Los amigos que nos están Escuchando aquí En esta gran congregación Y los que nos están Escuchando en sus hogares A través de la televisión A través de la radio Yo les pido En el nombre de Jesús Que inclinen su cabeza Con nosotros Vamos a hacer Esta oración sencilla Repítala conmigo Póngase la mano Sobre el corazón Y diga conmigo Diga Dios mío Dios mío Dame amor por tu palabra Dame amor por tu palabra Dame amor por ti Que mi pensamiento Se llene Que mi pensamiento Se llene De la palabra de Dios Que cada día Que cada día Yo me haga más amigo De Jesucristo Yo me haga más amigo De Jesucristo Que cada día Yo amé más su palabra Yo quiero la paz de Jesús Yo quiero la paz Esa paz maravillosa Esa paz maravillosa Esa paz maravillosa Que ningún hombre Puede dar Que ningún hombre La paz de Jesucristo La paz de Dios La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará nuestros corazones Guardará nuestros corazones En Cristo Jesús En Cristo Jesús Señor gracia Señor gracia Ayúdanos a amarte a ti Ayúdanos a amarte Y amar tu palabra Y amar tu palabra Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Recibimos tu paz Recibimos tu paz Te recibimos a ti Rey de paz Para siempre Diga conmigo Diga conmigo Confesamos con nuestra boca Confesamos con nuestra boca Que Jesús Que Jesús Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios El Rey de la Paz El Rey de la Paz Que vino a este mundo Que vino a este mundo Mi gracia Lléname de tu paz Lléname de tu paz Perdona todos mis pecados Perdona todos mis pecados Escribe mi nombre Escribe mi nombre Que en el libro de la vida En el libro de la vida Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Amén 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 Y Amén De lo que hablamos De Dios Amén Amén Amén